Disculpe, ¿de dónde viene? Vivo en Beverly Hills. ¿Dónde está eso? Pues, a veces creo que está muy lejos de aquí. Señorita, ¿eso qué es? Es una botita. Perdí las otras. Los perros en Beverly Hills las usamos para proteger las patas. Debe haber mucha tierra ahí. No, de hecho, debe ser el lugar más limpio que conozco. Entonces es muy tonto usar botitas. Pedro, compórtate. ¿Te digo una cosa, Pedro? Tienes razón. ¿Tienes razón? ¿Tienes razón? ¡No! ¿Tienes razón? ¡No! ¡No!